Eufrasia Cortés, campesina boyacense, es una abuela que nació en una época donde las comunicaciones solo se realizaban a través de cartas, telegramas, radio y la televisión era privilegio de pocos. Para mí me gusta vivir en el campo, es más sano, hasta la huerta, para ver de mis huertas es alegría ver un pollito, ver una vaca, ver los terneritos, los perritos, los pollos, así. Su vida, como la de cualquier campesino colombiano, ha sido la del trabajo y la escasez en derechos como la educación, la información y el entretenimiento. Porque desde el principio mis padres me enseñaron que no haya, que ahí iba a haber una tecnología antigua que se llamaba computación y no debíamos quedarnos, que nos preparáramos, nos dijo nuestro padre. Ella, que se levanta en la madrugada a hacer las labores que exige el campo, nunca ha perdido el deseo de aprender y estar actualizada. Por eso, cuando la casa del abuelo de la alcaldía del municipio de Villa de Leiva, con el apoyo de la Fundación Telefónica y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ofreció un curso para aproximarse a la informática, no lo dudó. Y a pesar de tener que caminar casi una hora y media, llegaba a motivada clase junto a 63 abuelos más. Realizar este curso con los abuelos, curso que también se va a estar dictando a las madres líderes en las veredas y a otras entidades de personas en el municipio de Villa de Leiva, para empezar a cerrar nuestra brecha digital. En base a eso, se le pueden estar abriendo muchas puertas laborales, porque ya aquí también todo el turismo, toda la empresa está trabajando en base a tecnologías. Para ellos, enfrentarse a un computador es tener que conocer otro mundo y otro lenguaje. Nada de eso les ha impedido mostrar alegría y seguir motivados para entrar al mundo digital. Yo creo que la tecnología es una forma de unirnos uno con la familia, con los amigos, estar uno actualizado. Para comunicarnos de una parte a otra, necesitamos eso, para que los jóvenes también se actualicen mejor, porque necesitamos estar más conectados con el modernismo. Una cosa de concentración mental, como todo, querer es poder. Compartir, dialogar, jugar y aprender hacen parte de la calidad de vida de cualquier ser humano. Ese es el objetivo de las políticas por las que se crearon los Centros Día Municipales Casa del Abuelo. Allí ellos saben que son parte esencial de la sociedad y que aprender a manejar un computador o un celular los va a tener conectados con sus familiares y amigos. Hay unos que uno les pregunta, ¿y usted hasta qué época estudió? No, a mí hasta primero y de primaria y eso. Entonces, uno dice, ¿pero cómo, cuál tecnología ellos iban a conocer? Todo lo que se hace aquí dentro de la Casa Municipal, que se ha movido, entonces ellos se están como incorporando a todas esas actividades que se hacen dentro de ellos. Con la ley TIC, este sueño no está lejos de cumplirse, porque Eufrasia, como millones de colombianos, podrán tener mejor conectividad y acceso a la tecnología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!